Bueno, ¿y? ¿Te gusta la bici? Y la vuelta que me prometiste. ¿Cómo? Para eso vine, Doña Sol, por favor. No, no, no. A la calle no porque hace frío y a esa le dolía el oído. ¡Déjame, Belén! ¡No me duele más! Bueno, pero no importa, no importa. No preocuparse, por favor, Belén. ¿Me tenés la bicicleta? Venga, para acá. Tenéme. Venga, para acá. Que está bien sentada. Vamos a jugar una carrera. Le voy a dar la vuelta que le prometí. Vamos, vamos a jugar una carrera. Vamos, se viene Sol. ¡Qué grande Sol que viene ganando la carrera! La viene atrás persiguiendo, pero no importa. Esquiva una, esquiva otra. ¡Se viene Sol! ¡Se viene Sol! ¡Y va a ganar, va a ganar! ¡Ganó, ganó, ganó, ganó! ¡Ganadora Sol! ¡Qué grande, qué grande! Bueno, y ahora... ...hacer los dibujitos, ¿eh? Vas a ir a los dibujos... ...como les enseñé a dibujar. ¿Sí, vos de dónde sacaste esta bici? ¿La bicicleta? Ah, es de Ginette. La dejó en la casa de Martín. No sabía que Martín y Ginette se trataron. No, 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 no se tratan. Lo que pasa es que se vieron por casualidad. ¿Martín no le querrá sacar la mina al viejo? No me sorprendería. ¡Ay, Belén! Te lo dije en chiste. ¿Cómo sos, eh? Ya te dije que Martín no es como vos pensás. Tiene toda la pinta de ser un mujeriego. Sí, pero no es ningún mujeriego. Porque, por ejemplo, los fines de semana ni sale. Se queda o trabajando en la casa o a la fábrica. Ay, no puede ser. Pero de verdad. Te digo, mirá, te juro que a mí a veces me da lástima. Bueno, ahora me voy porque tengo que entregar la bicicleta. Y se me va a hacer tarde. Chao, Belén. Chao, cuídate. Voy, me cuida, me cuida. ¿Y mi muñeca? Así es que no sale. ¿Quién lo hubiera hecho? Dale, Belén. Mi muñeca. ¿Qué?